¡Hola a todos amigos! Yo soy Alita y sean bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En el vídeo del día de hoy estamos jugando a Piggy. En esta ocasión estamos jugando en Piggy en el modo de traidor. Entonces, tenemos que ser sigilosos con nuestros compañeros y cuando tengamos la oportunidad matarlos. Bueno, aquí estamos todos. Estamos en el mapa de la feria. Entonces, yo no puedo recoger armas aquí como te lo están diciendo en la pantalla. Porque si no se podrían dar cuenta, porque yo no las puedo tomar. Puedo tomar llaves y otros objetos, pero armas no puedo tomar. Entonces, ese es como que un punto que no me ayuda mucho. Pero bueno, aparte, ahorita todavía no los puedo matar porque todavía no llega Piggy. Y aparte creo que es todavía un poquito más de tiempo ya que haya llegado Piggy. Para que tenga yo el cuchillo y pueda matar a mis compañeros. Entonces, vamos a fingir que estamos jugando. Y vamos por acá, por acá. Tenemos que buscar una llave. Bueno, a mí me gusta buscar una llave para que piensen mis compañeros que estoy haciendo las misiones. Y llevarla en la mano, como para que piensen que estoy buscando la puerta. Entonces, hay que buscar una llave. Bueno, aquí hay una. Aquí hay una llave verde. La vamos a llevar en la mano para que mis compañeros piensen que estamos buscando la puerta de color verde. Ok, entonces, vamos a llevarla así todo el tiempo. Vamos a buscar a alguien. Ya los puedo matar. Entonces, ¿dónde pueden estar? No lo sé. Entonces, vamos a buscar a los compañeros. Miren, aquí hay una. Pero, oigan, no sé qué onda. También nunca me he arriesgado a ver si a mí también el Piggy me mata. Pero creo que sí, porque si no, no me perseguiría. O sea, aquí se quedó detenido porque le dispararon. Entonces, tenemos 20 segundos para seguir huyendo en lo que se reanima. Entonces, vamos a seguir a esta chica para ver si la podemos matar. Bueno, 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 bueno. Aquí viene, aquí viene. Ok, bueno, vamos a hacernos huelles un poquito. Y ahora sí, vamos a por ella, amigos. Vamos a por ella. Vamos a matarla. Entonces, espero que no sospeche nada. Por eso llevo la llave como que en la mano. Porque hay unas personas que cuando juegan Piggy en este como tipo de juego de traidor, llevan el cuchillo todo el tiempo en la mano. Entonces, ahí sí es súper obvio que los vas a matar. Ay, aquí ya traigo el cuchillo. A ver si no se da cuenta. A ver si no se da cuenta. Mejor ponemos la llave. Aquí, aquí. Vamos, vamos. Muerta, bien muerta. Corre, 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 corre. Ojalá no me hayan visto. Ojalá no me hayan visto los demás compañeros. Ok, ahora vamos a seguir para acá. A ver si por aquí vemos a otra personita. Oigan, les digo, como les estaba comentando hace ratito, no sé si el Piggy también puede matarme a mí en este como evento de... como en este tipo de juego de traidor. Pero nunca lo he descubierto. O sea, nunca me he puesto a investigar o a ponerme a que me mate. Porque pues tampoco me quiero arriesgar, ¿verdad? ¡Muerta! Oigan, ella como que confiaba en mí o no sé por qué venía conmigo. Yo creo que porque veía que traía la llave. Pero les digo, el Piggy sí me sigue a mí. Entonces, yo creo que sí me puede matar. Nunca lo he visto. Si ustedes saben si me puede matar siendo traidor, pónganmelo en los comentarios, ¿ok? Tiene un rato que no juego Piggy. La verdad, ya tiene como unos cuantos meses que no jugaba Piggy. Era de los primeros juegos que yo jugaba aquí en Roblox. No sé bien si aún lo sigan jugando como yo lo jugaba hace varios años. Obviamente no, porque también eran muchos mapas hace varios años. Ahorita yo lo sigo jugando. Bueno, ya tiene, como les digo, un rato que no lo jugaba. Pero bueno, he visto que hay como que varias cositas actualizadas desde que no lo juego. Pero sí me gusta bastante. Me gusta más el, como este tipo de juego donde ponemos que es como infección. Bueno, no me acuerdo si es infección. Infecciones and Bananites, pero no sé si aquí también. Donde si el Piggy te toca, te vas convirtiendo también en Piggy. Entonces, ese modo de juego me gusta bastante. Pero no sé, miren, vamos a matar a ella. Creo que ella ya sabe que soy asesino o algo así. Porque nada más está huyendo de mí. Pero la vamos a matar aquí adentro, miren. Ay, no, 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 se me escapó, se me escapó. No, creo que ya vio que soy asesino. Porque traigo el cuchillo y nada más viene huyendo de mí. Entonces vamos, vamos a matarla. Tenemos que matar porque si no le va a decir a los demás que soy yo. Entonces, ay, hay que seguirla. Vamos, vamos, vamos. Porque a fuerzas tenemos que matarla ella o él, no sé qué sea. Porque si no le va a decir a los demás que yo soy el asesino, el traidor. Entonces, no es lo que queremos. Vamos a perseguirla hasta que la podamos matar. Me corre bastante rápido, ¿eh? A él no lo quiero matar. Quiero matar a la que vaya. Ay, viene aquí el Piggy, Piggy, payaso por mí. No, 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 creo que sí me puede matar. No estoy muy segura, pero mejor no me voy a arriesgar a saberlo. Vamos a matar a todas las que están acá arriba. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, estuve a nada de morir, estuve a nada de morir. No, 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 no. No sé si no me puedo matar. En serio, quítenme esa duda y pónganlo en los comentarios si me puede matar siendo traidor o no. ¡Muere! Listo, bien muerta. Ok, ahora vamos a buscar a los demás. ¿Cuántos faltan? No sé. Les digo, esa es mi estrategia, llevar la llave en la mano todo el tiempo como para que ellos piensen que yo estoy buscando esa puerta de ese color o lo que abre esa llave de ese color. Entonces, esa es la estrategia que a mí me ha funcionado siempre cuando me tocas el traidor. No sé ustedes, pero sí, la verdad es que está bastante bien. No sé si cuando mate a todos se termina el juego, supongo que sí, pero no sé porque es como si yo me escapara, ¿no? Sí, creo que sí. Miren, ahí va uno. Entonces, vamos a dejar que se lo mate el payaso, pero vamos a buscar a otro. Vamos a buscar a otro para matarlos nosotros, ¿ok? Entonces, vamos, 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 vamos. No sé dónde se puedan esconder porque hay gente bien random aquí en Piggy que no juega Piggy. O sea, no sé si me entiendan. Entran al juego, pero a esconderse nada más mientras todos hacemos todo y ya nada más escapan. Yo lo he llegado a hacer, he sido bastante troll, lo admito. Pero bueno, en esta ocasión hay que matar a todos. Muérete, 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 muérete. No sé por qué si estoy tan cerca de él no se muere. Listo, bien muerto, mijo. Ay, no, el Piggy ahora quiere matarme a mí. ¿Cuántos me faltan de matar, amigos? ¿Cuántas personitas me faltan? No estoy segura. No puedo ver como en la pantalla cuántos quedan y tampoco encuentro a nadie. Entonces, no sé qué está pasando. Por aquí debe de haber alguien, no sé. Porque ya tiene rato que no encuentro a nadie. Entonces, sí se me hace bastante extraño. Y creo que el payaso viene siguiéndome. O sea, me voy a quedar aquí porque creo que me viene siguiendo. Sí, miren, ahí está. ¿Ya lo vieron? Viene siguiéndome. Entonces, hay que hacerle aquí la troleadilla para poder escapar de él. Porque si no pudiera matarme, no me estaría siguiendo. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a intentar escaparnos de él. ¡No! No, 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 no. Me va a matar, me va a matar. Vámonos, 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 vámonos. Él espera que salga otra vez, que me quede ahí como en el hoyo. Pero me voy a escapar. Entonces, no sé si venga detrás de mí aún. Creo que sí. Entonces, me parece a mí que solamente quedaba una persona o dos jugadores a los que yo tengo que matar. Entonces, vamos a buscarlos. Y ya que los mate, ya podremos ser libres. Porque el Piggy no me deja en paz. Tremendo focus que me está haciendo. Pero bueno, eso no nos va a impedir matar a los demás. Entonces, vamos a buscarlos. Entonces, les digo, hay mucha gente que nada más entra a Piggy a hacer rol. O sea, nada más a esconderse. Y ya que los demás abran todo, escapan. ¿Saben? Entonces, no lo sé. ¿Dónde podrían estar? Pues, por aquí no creo. Por aquí ya habíamos pasado. ¿Hay algún sitio donde no haya pasado, chicos? Es que no recuerdo muy bien este mapa. ¡Uh! Piggy ya ha matado a todos. No sé si se fue la persona, pero he escapado. ¡Muy bien! ¡Bravo! Ok, vamos a jugar otro modo. A ver qué nos toca ahora. Entonces, le damos en jugar. Vamos a ver qué tal. Ahorita estamos en el intermedio del juego, chicos. Entonces, eso es lo que esperamos ese tiempo para volver a jugar en lo que se unen los compañeros que falten. Y ya saben, ¿ok? También, no sé si ustedes quieran ver cómo conseguir el nuevo asesino que salió de Piggy. Es completamente gratis. Si quieren, les hago un videito de cómo conseguirlo. ¿Vale? Creo que es un spider o algo así. Pero bueno, ahora estamos en el otro juego. Aquí. Vámonos, vámonos. Creo que estamos en un hospital. Sí, vale. Entonces, ahorita estoy como jugador yo. No estoy como ni traidor, ni Piggy, ni nada. O sea, ahorita estamos jugando como el juego normal. Ok, entonces, vamos hacia acá. Vamos a intentar llegar hasta la azotea. Creo que tenemos que llegar a la azotea. O no sé si tenemos que buscar a alguien. Vale, vamos a tomar esta tarjetita de aquí. El chico creo que llevó la naranja. Yo me voy a llevar la roja porque vamos hacia el mismo lugar. Entonces, me imagino que él abre una puerta. Esta que están viendo aquí. Y yo abro la próxima. Y así más fácil ahorramos tiempo y todo más rápido. Ok, ya llegó el Piggy. No, no, no. Ojalá que no nos agarre. Bueno, aquí usamos nuestra tarjetita para abrir esta puerta. Entonces, la abrimos y vamos a entrar. Y aquí vamos a tener como que romper otras cosas. Aquí, por ejemplo, se necesita el martillo. Y luego, luego aquí está. Entonces, lo tomamos y vamos a abrir la puerta. Ok. Aquí adentro, ¿qué hay? No lo sé. Este mapa creo que nunca me lo he pasado. No quiero mentirles y decirles, no, estoy bien pro en Piggy. Porque, pues, no. La verdad es que no, amigos. Este mapa nunca lo he conseguido pasar. Pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer. No recuerdo. Es que siempre, o sea, siempre que estoy en un punto donde siento que ya lo voy a pasar, me mata el Piggy o, o sea, aparezco en otro lugar. Aquí ocupamos dos martillos para abrir esta puerta. Y aparte, ocupamos una llave blanca. Entonces, vamos primero por los martillos. La abrimos. Y luego ya nos vamos a buscar la llave blanca. ¿Qué les parece? Vale, hay que buscarla. Por aquí estaban los martillos, creo. Miren, sí. Porque de ahí deja la tarjeta roja porque aquí agarra el martillo. Entonces, debe de estar por acá. Entonces, sí, miren. Aquí. Aquí hay un martillo. Tomamos este. Dejamos esa tarjeta azul. Que creo que ahorita aún no la vamos a ocupar. Pero no la pierdan de vista. Recuerden, ¿dónde la dejé? ¿Ok? Porque yo soy muy olvidadiza. Subimos. Y vamos a romper la puerta. ¿Ok? Necesitamos romperla de arriba también. ¡Ay, no! ¡No, no, no! No puede ser. Aquí está Piggy. Aquí está Piggy. Me va a matar. Me va a matar. No, 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 no. ¿Qué hago, chicos? ¿Se habrá ido? No creo... No, aquí está, maldita sea. No puede ser. Ok. ¿Qué hacemos? Va a venir a matarme porque estoy realmente contra las patas. Y la pared porque no puedo ir a ningún lado. O sea, va a matarme sí o sí. Entonces podemos intentar hacer la Ronaldinha. Que es brincar. ¡Ah! Bueno, sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Corre, 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 corre. Les decimos una Ronaldinha. Bueno, así le llamo yo. Es una troleadita, ¿vale? Que es brincar así y ya. Entonces escapamos y nos vamos hacia acá. Ok. Creo que él no puede... Sí, no. No, los Piggy's no pueden como agacharse y bajar por donde yo. Baje, obviamente, porque si no, no tendría sentido el juego. Oigan, han jugado también este juego que se llama Teddy. También está por capítulos y así. También está bastante bueno. A ver si les grabo un videíto también de ese juego. Y para que ustedes lo conozcan, por si no lo conocen. Es bastante parecido a Piggy, ¿ok? Pero también está bastante cool, pero creo que es más difícil. O no sé. A mí me parece más difícil que Piggy ese. Pero bueno. Aquí no sé dónde bajé, chicos. Les digo, o sea. Yo ya nada más tenía que abrir esa puerta. Metí a la llave y ya estaba un piso más arriba. Entonces no sé qué hacer aquí. No sé. No. ¡Ah! No, 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 no. No, me van a matar, me van a matar, me van a matar. No, 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 no. Chicos, voy a morir. Voy a morir. No, me va a estar troleando aquí. Me va a estar haciendo tremendo focus. No me va a dejar. Miren. Ahí se puede ver por la pared. Como que pasa su arma. Y da la vuelta. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que me está esperando del otro lado. Así que vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 no. No vayas para allá, amigo. No vayas para allá. Creo que lo mataron. No estoy segura. No, sí, sí, lo mataron. Ahí viene, ahí viene. No, 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 no. No, no, chicos. Bueno, oigan. Coméntenme aquí abajito también qué modo de Piggy les gusta más. Sí, este, traidor. No sé, infección. Ay, no, 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 no. Aquí está. Me mataron. Ok, no pasa nada. Ahora estamos aquí en el mapa de la casa. Este mapa es el capítulo uno de los que más me gustan porque ya sé dónde está todo. Entonces es como más fácil pasárselo. Bueno, no sé exactamente. O sea, no me hagan mucho caso. No sé dónde está todo, pero pues creo que puedo pasarlo. Y yo ahorita cinco minutos después me muero, ¿no? Bueno, ok, vámonos para acá. Ok, aquí estamos como en la sala. No, no, he salido donde salió el Piggy. No, no puede ser. Qué mala suerte, qué mala suerte. No, amigos, no. Qué mala jugadora soy. Lo siento. Oigan, chicos, aquí estamos en el mapa del bosque o el campamento. No sé qué venga siendo. Este mapa realmente a mí no me gusta tanto. Ya lo he jugado varias veces y no me gusta. O sea, encuentro pocas cosas, me estreso. Es un mapa que yo siento que está muy chiquito. Y luego, luego te encuentran y te matan. Entonces a mí en lo personal no me gusta tanto este mapa. Pero a mis compañeros les ha estado gustando jugar mucho este. Porque ya lo hemos jugado tres veces este. Seguido, ¿eh? Seguido. Entonces no sé qué está pasando con ellos. Pero bueno, me tengo que acoplar. Llevo como dos horas jugando Piggy. O sea, ustedes van a ver un video corto de unos, no sé, diez minutos por ahí. Pero llevo dos horas jugando Piggy. O sea, no todo lo grabo. Algunas cosas, o sea... Y luego cuando no lo estoy grabando, pasan cosas súper cool que yo digo, maldición, ¿por qué no lo grabé? Pero bueno, ustedes sabrán cómo es esto. Nada más están viendo como un resumen de varias cosillas que pude haber grabado. De otras no tanto, pero bueno. Este, no, este perro va a despertar. No, 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 vámonos, vámonos, vámonos mejor. Vámonos porque esta madre de aquí va a despertar y nos va a matar. Entonces, no, 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 no. Ok. Bueno, chicos, vámonos así acá. Oigan, no sé ustedes. Coméntenme también qué mapa les ha gustado más para jugarlo. A mí, ¿saben cuál es el del que más me gusta? Me gusta el del centro comercial, el de la casa, que es el capítulo uno. Y también el del hospital me gusta, sí. No lo he podido pasar el del hospital, pero sí me gusta. No me van a matar. No, 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 no. Y ese se ve bien endemoniado, se ve súper rojo así diabólico. Qué miedo. No, 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 no. Viene detrás de mí. No. Ah, es que no les comenté. Estamos en el juego de infección. Entonces, aquí si te tocan, eres Piggy. Entonces, yo me imagino que solo yo quedo viva. O no lo sé porque ya veo bastantes Piggy. No, me van a matar, chicos. Me van a matar, sí. Definitivo, definitivo. Ya son demasiados, son demasiados. No, no, no. Y yo soy pésima jugando Piggy, ¿eh? Ustedes creerán que soy muy buena jugando Piggy, pero no. Soy pésima jugando Piggy. Miren, ese se cayó. La verdad, quedamos como tres personitas. Pero nos van a matar a todos. Entonces, miren, ese está huyendo. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo mataron, ¿no? Sí, creo que sí lo mataron. No, entonces ya son muchos Piggy. Me van a matar a mí. No, 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 no. He muerto. Sí, amigos, se acabó el tiempo. No fue porque me infectaran, se acabó el tiempo. Ok, aquí estamos en una nueva partida. Ahora estamos en traidor nuevamente. Oigan, disculpen si escuchan a mis perrillos ladrando de fondo, mis perrijos, porque no andan insoportables, ¿eh? Pero una disculpa. Creo que no se escuchan, pero bueno. Ahora tenemos que escapar del traidor. No hay que confiar en nadie. Uy, no. Oigan, él me venía siguiendo, no lo sé. No podemos confiar en nadie porque nos puede matar. Entonces, mejor nada como ir nosotros solos buscando nuestras llaves y haciendo nuestras cosas. Porque si confiamos en alguien nos puede traicionar y matar. Entonces, mejor no. Oigan, no confío mucho en este chico. No confío mucho en él porque me viene siguiendo. Entonces, mejor vamos a escapar de él. Sí, porque me viene siguiendo. Mírenlo. No, 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 no. Él puede ser el traidor. Estoy segura que él puede ser el traidor. Vamos a ver si la mata. No, no creo que la mate. No, he muerto, chicos. Bueno, comentenme si el video les ha gustado. Si es así, no se olviden de dejar su increíble like, compartirlo con todos sus amigos y lo más importante, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Yo los quiero. Les mando muchos besos y los ven en un próximo video. Comentenme si les gustan este tipo de videos de supervivencia y hacemos más videos como este, ¿ok? Yo los veo en un próximo video, chicos. Recuerden que los días viernes mando saluditos, así que vayanmelo dejando en los comentarios los que quieran su saludito, ¿ok? Ya tengo varios para hacer en ese video. Los quiero mucho, chicos. Bye.